Bueno, hola, muy buenos días a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de ECE. El encuentro de hoy se titula La página en blanco y su vínculo con la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Tiene una definición? ¿Creativo se nace o se hace? ¿Existe una receta o paso a seguir para ser creativo? La hoja en blanco como un territorio de mil oportunidades. Las puertas de la comunicación con un conocido y un desconocido en el ascensor y la relación con la hoja en blanco. ¿Qué relación tiene el dibujo con la creatividad? Y bonus track, ejercicios para desarrollar la creatividad. En esta oportunidad recibimos a la expositora Débora Romero, Visual Thinker, y bueno, le recordamos a los participantes presentes que tienen el chat habilitado para ir escribiendo sus consultas y comentarios y estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Debbie, podemos comenzar. Bienvenidos. Gracias, Ale. Bueno, gracias a todos. ¿Se me escucha bien, Ale? Porque me aparece un cartelito acá, pero bueno, cualquier cosa avísame. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar acá. Ahí veo algunos nombres conocidos. Otros que no, pero bueno, que me encantaría conocer. Estoy un poco nerviosa, lo blanqueo. Sí, es la segunda charla que la Universidad de Palermo me invita a dar, a exponer. Así que muchas gracias también a ellos. Mi fuerte es el dibujo, por lo cual, bueno, esto es una experiencia nueva. Pero bueno, para eso estamos, para romper un poco con lo que estamos acostumbrados, ¿no? Así que bueno, como dijo Ale, mi nombre es Debbie Romero. Hace más de tres años me dedico al visual thinking, o al pensamiento visual. Que bueno, no es lo importante, ¿no? No es lo importante. Si quieren, acá voy a compartir un poco pantalla. Voy a empezar a compartir. Si quieren después lo pueden ver en mis redes. Y empiezo por acá. No tengo una presentación muy formal tampoco hoy, ¿no? Como si en algún momento los mareo, me avisan que volvemos a recapitular. ¿Se ve bien ahí, Ale? Sí, se ve bien. Acá arrancamos, ¿sí? Transmitirlo con Dibus. Sí, soy la creadora de Transmitirlo con Dibus. Ahí tiene mi QR. Si quieren ver después un poco lo que hago, a qué me dedico, pueden ver ahí. También me pueden seguir, que me viene muy bien. Me pueden también recomendar. Así que bueno, hoy tenemos poco tiempo. No sé si llego con todo lo que paré, porque es la primera vez que voy a hablar de este tema. Estoy de estreno con ustedes. Pero bueno, en tal caso vamos a ir ajustando y recapitulando. Si hay algo que por ahí se necesita que se vuelva a reformular, me avisan por el chat. Pero ¿por qué la página en blanco, no? O sea, empecé, me propusieron dar esta charla y dije que estaría bueno hablar de este tema. ¿Y por qué, no? Y es porque tal vez desde mi profesión actual, todos los días me tengo que enfrentar con esta página en blanco, ¿no? Ya sea en un iPad o ya sea en una hoja analógica, ¿no? Una hoja, empiezo con una hoja en blanco y la tengo que ir completando con información. Y esa información seguro tiene que ser de valor para un alien, ¿sí? Para una audiencia que está esperando ver qué es lo que hago. Y también tiene que ser de valor para mi propia exigencia. Entonces, desde ahí nace la idea de empezar la red de la página en blanco y cómo esto se vincula con la creatividad, ¿sí? Ahí gracias, veo que encendieron algunas cámaras. Gracias Lucila, van a hacerme compañía. Me viene súper bien ver que hay alguien del otro lado que me está escuchando. Así que gracias. Si en algún momento escuchan un ladrido, es mi perrita, vivo de una perra, así que vamos a tratar de calmarla y seguir, ¿sí? Antes de arrancar con todo, quiero hacer un pequeño check-in que lo vamos a hacer por el chat, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Quiero que me cuenten. Del 1 al 5, ¿cuán creativos creen que son ustedes, sí? Siendo 1, no soy nada creativo, y siendo 5, soy el crack de la creatividad, ¿sí? Así que ahí pónganlo en el chat y lo vamos viendo. A ver qué aparece. Van viendo lo que aparece. 3, 4, ¡guau! Con gente súper creativa. Bueno, la voy a tener muy complicada, che. 3, tenemos un número bastante alto. Bien. Ahora, otra pregunta. Lo mismo también en el chat. En una palabra, ¿qué me genera la hoja o la página en blanco? A ver qué aparece. Ansiedad. Desafío, frustración, incertidumbre. Algo bueno, nuevo. Angustia, buena oportunidad. Ansiedad, vértigo. Era una palabra, pero bueno. Más o menos andamos por ahí. Bien. Vamos a ir ahora con este check-in, ¿sí? Que lo vamos a tener en cuenta para lo próximo que viene, ¿sí? No solamente lo que cada uno registró, sino también lo que registró el resto, ¿sí? Y vamos a ir a hacer un primer ejercicio, ¿sí? Seguramente tienen por ahí alguna hoja, lapicera, lápiz. Si no, les doy un cachito para que busquen. Ahí me guío por Lucila que está buscando. Imagino que el resto está buscando también. Bien. Arrancamos, entonces. Vamos a dibujar lo primero que nos salga, ¿sí? No hace falta pensar mucho, ¿sí? Lo primero que nos salga, y para eso vamos a tener el tiempo que dure esta canción que voy a poner. Que son tres minutos aproximadamente, ¿sí? Pero es lo primero que salga. Y arrancamos. ¡Guarda una fiesta que l'ouvre, ce sería normal! ¡Balance tu croix! ¡Mmm si tú parles mal de las mujeres, yo sé que en el fondo te compre. ¡Balance tu croix! ¡Un día, quizás, eso cambiará! ¡Balance tu croix! ¡Balance tu croix! ¡Guarda una fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ahí fui bajando un poquito para no cortar de golpe, pero más allá del dibujo, ahora vamos a hacer como una especie de registro de qué es lo que pasó con ese dibujo. Cuenten o contémosnos, en realidad, porque nos estamos leyendo entre todos, si consiguieron o si conseguiste hacer algo. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer también con números para que sea más fácil identificarlo. Uno, no dibujé nada. Cinco, hice el dibujo de mi vida, ¿sí? Vamos a hacer esos parámetros. Uno, no hice nada, no me salió absolutamente nada. Cinco, ah, la rompí, la rompí con este dibujo. A ver, que sale cuatro... ¡Ay, qué bueno! Quiero ver esos dibujos, che! Espectacular, dos, cuatro... ¡Me sorprendí! Dice Laura. ¡Qué genial, Laura! ¡Qué bueno! Dos, cuatro... ¡Excelente! Bueno, tenemos ahí un promedio de dos, tres en la sala. Y vamos con la siguiente pregunta, así de registro. ¿Qué emoción sentiste al enfrentar esta hoja en blanco? Si hoy, al inicio hicimos un check-in, ¿sí? Y salieron algunas cuestiones de bloqueo, frustración. A ver, ¿qué pasa ahora, no? ¿Qué nos pasó al enfrentar esta hoja en blanco y tener tan poco tiempo para hacer este dibujo? ¿Ansiedad? ¿Ganas? ¿Van leyendo también? Indecisión. ¡Reto cumplido! ¡Ven ahí! ¡Liberación! Cuando empecé me dio tranquilidad. ¿Qué hago? Buenísima la pregunta. Bueno. Y ahora, otra pregunta más de chequeo, que es ¿Cuán conforme me siento con esta imagen que elabore? ¿No? La misma nomenclatura, del 1, nada, ¿sí? 5, súper conforme. Nivel de conformidad, a ver. Bueno, ahí bajó un poquito, ¿eh? Les gustó, pero no están tan conformes. ¿Se va viendo lo que va pasando con el proceso del dibujo? Perfecto. Y ahora, en una palabra, y prometo que es la última y después seguimos, es ¿Qué sentís ahora, después de saber qué le pasa a los demás, con esta cuestión de la hoja en blanco y el poco tiempo para dibujar? Una palabra. Empatía, tranquilidad, emoción. Miedo. Bueno, yo mientras, acá voy resolviendo un problema. Ale, estás por ahí, se me desconectó el iPad. Así que ahí estoy conectando. Bueno, ahí lo conectamos. Gracias. Risa, emoción, miedo, alivio. Bueno, genial. A ver, voy a seguir proyectando. Perdón por esto, pero estamos en vivo. Ale, necesito permiso para compartir, ¿puede ser? Ahí están los permisos. Bien. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a volver a esa primera hoja que agarramos, en la que hicimos este dibujo de tres minutos, y en un minuto nada más, vamos a completar con las palabras que ustedes mismos trajeron con sus reflexiones, ¿sí? Respecto a qué sintieron, si puede ser palabras o imágenes. Un minuto nada más. Y se va armando como su registro, ¿no? Su registro del día. Muy bien, se ve. Yo mientras voy solucionando esto. Bien. Perfecto. Vamos a dejar esta hoja, ¿sí? Ah, perdón, no entendí qué hacemos. Volvemos al primer dibujo que hicimos, ¿sí? El dibujo de la hoja en blanco, lo primero que nos imaginamos. Y vamos a también poner las palabras que pusimos en el chat, ¿sí? Qué sentimos, qué nivel de exigencia tenemos, ¿no? Para tener un registro completo. O sea, hicimos el dibujo y qué nos pasó con ese dibujo. Y a esa hoja la vamos a dejar en un costado. Para ir viendo qué pasa en el resto de esta hora. Bien. Por ahí salió, ¿no? La palabra bloqueo, miedo. Y salieron muchísimas más. Se hicieron muchas encuestas respecto a qué pasa con la hoja en blanco. Y la mayoría de las personas responde que sienten este bloqueo o este miedo. Pero la realidad es que no es el miedo a la hoja en blanco. Acá voy a empezar a dibujar un poquito. Sino que es un miedo o un bloqueo a las infinitas posibilidades que tenemos para dibujar en esa hoja. Hay muchísimas posibilidades. Uno dice, lo primero que se me ocurra. Y hay un montón de cosas, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué agarro? ¿Qué es más significativo? ¿Qué va a estar bueno? Y es ahí donde empieza ese bloqueo, ¿no? Bueno, ¿qué va a ver el otro? ¿No tengo confianza con esa hoja? Pero lo vamos a ver ahora con un ejemplo, ¿sí? Como para hacerlo más claro. Imaginemos que subimos al ascensor y nos cruzamos con un vecino con el que no tenemos mucha confianza. Ahí me van a contar por el chat qué tipo de charlas solemos tener en el ascensor, ¿no? Y con esas personas, ascensor, en el pasillo, cuando te cruzas con alguien, si no vivimos en un departamento. Entonces, ¿qué tipo de charlas tenemos? ¿De qué hablamos? Ahí sale superficial, bien. Superficial, ¿qué más? Saludar. Clima. Ruido. Perritos que tiene. Esa soy yo, la de los perritos, porque soy fanática de los perritos. Así que sí. Bien. Y ahí, bueno, salieron de qué charlamos, y la otra pregunta es, ¿cómo son ese tipo de charlas? Acá hay un dato, ¿no? Es superficial. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? Son breves. Bien. Incómodas. Bien. Bárbaro. Son de poco valor, ¿no? O sea, como que hablamos porque, nada, es compromiso hablar con esa persona, nos saludó, y bueno, hay una charla, es nuestro vecino. Bien. ¿Y qué pasa cuando tenemos una conversación con un amigo de mucha confianza? ¿De qué charlamos y cómo son ese tipo de conversaciones? A ver, ¿qué sale en el chat? Complacientes. Sentimientos. Son todos. Yo voy anotando acá, ¿eh? Para que tengamos un registro. Afecto. Chimentos. Ay, me encanta. Unos mates con unos chismecitos, ¿no? Tal cual. Profundas. Bien. 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 Y, fundamentalmente esto, ¿no? Son de confianza. Bien. Lo que nosotros tenemos que lograr con la hoja en blanco es esto, ¿no? Es pasar de sentir que estamos con la hoja en blanco de una charla en el ascensor con un desconocido, a charlar con un amigo de confianza, ¿no? Que nos podamos encontrar con esta hoja y que sea, todo esto que fueron diciendo, ¿no? Que sea algo complaciente, que podamos exponer nuestros sentimientos, que sea de afecto, que podamos poner cosas graciosas, ¿no? A veces podamos hacer reír a otro a través de una imagen, que sean profundas y de confianza. Mariano Sigman, que es un neurocientífico y que es escritor también, dice que las páginas en blanco son como un muro, pero con una puerta, ¿sí? Y que esa puerta son una conversación con temas en común, que es esto que venía hablando respecto a cómo encontrarme con un amigo y tener una conversación. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esa conversación con un desconocido, no entendí, dice, la hoja o el cerebro en blanco. La hoja en blanco. Cuando tenemos una charla con un desconocido, no sabemos de qué hablar, son infinitas las posibilidades, ¿no? Pero cuando hablamos con un conocido, hay, a veces, un plan de conversación, tenemos un contexto y tenemos una idea. Entonces, estos son los factores que tenemos que buscar al momento de encontrarnos con esta hoja en blanco. Como para dar un ejemplo, cuando yo, que yo que me dedico a hacer registros gráficos, a veces, bueno, hay partes en las que no tengo mucha idea de qué es lo que va a suceder, pero sí un 80% de lo que va a pasar, yo tengo un plan, tengo un contexto y tengo una idea. Entonces, encontrarme con esa hoja en blanco es mucho más fácil y fluye un poco más. ¿Qué pasa? Entonces, ahora vamos a empezar a mover un poco, sí, lo de una idea tal vez muy estática, y vamos a hacer una actividad que vamos a hacer con hojas, así que se tiene más genial, que se llama asociación por azar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es generar conexiones por medio de la disociación por azar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a generar una capa acá, para mostrarles. Les voy a pedir que en esa hoja hagan un listado de cuatro palabras, del lado izquierdo. Cuatro palabras, puede ser cualquier palabra, ¿sí? La que se les ocurra. Y del otro lado, lo mismo. Cuatro palabras más. También, las que vayan viendo en su casa, las que se crucen por la cabeza. Una vez que tenemos estas ocho palabras, lo que vamos a hacer es generar conexiones, ¿sí? Por ejemplo, esto no lo tienen que seguir igual, como ustedes quieran, pero vamos a cruzar una palabra con otra, una palabra con otra, ¿sí? Bueno, esto me quedó justa. Pero vamos a generar estas conexiones. Y va a quedar algo así. Esto ya lo tenía un poco armado, para que sea más fácil. Yo hice tres. Por ejemplo, a mí me tocó manzana, loco, muerte, dinero y boda súbita. Entonces, la idea es que podamos generar, ¿sí? Imágenes que reflejen estas conexiones que generamos, ¿sí? Vamos a generar un nuevo concepto. Por ejemplo, acá les voy a dar unos ejemplos de los que yo hice. Manzana loca. Muerte de precios. Y boda súbita. Las palabras son random, las que ustedes quieran. Perdón si no te leí, Lucila. Pero la idea es poder generar esto. Poder generar nuevos conceptos que sean así medios locos, ¿no? Como para ir rompiendo un poco con todo lo que es muy lineal. Entonces, ¿se entendió la parte que tenemos que hacer una ilustración con cada pareja de conceptos? Ahí si ahí me puede ayudar con el chat. Me va avisando. Sí, perfecto. Gracias, Clara. Voy a poner una canción, así ustedes, mientras van dibujando. Vamos. Viva esta canción. Viva esta canción. ¿Tanka? T enoughú. Sí. Vivo. No. Vivo. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz